Ayer alrededor de las 15 y 31 de la reunión entre los presidentes de las cooperativas en el foro de intendente donde participaron funcionarios de la provincia, intendentes del departamento y legisladores del departamento. Hubo una especie de conciliación donde por el lapso de 10 días los judicieros van a poder seguir trabajando normalmente. En el transcurso de esos 10 días habrá una reunión con la gente de la EMT para ver cómo continúa toda esa situación que se ha generado en el día de ayer. Pero bueno, hay otra información que ya empezó a trascender que desde el municipio de Salta van a seguir firme por la posición que han tenido y que este impasse de 10 días no va a significar nada por el momento en el cambio de opinión del intendente Betina Romero. Pero bueno, ya también en esta situación ha entrado a jugar el gobierno de la provincia el cual ha pedido que las partes lleguen a un acuerdo en común y que no sea una imposición como lo planteaba la intendente. Durante 10 días pueden seguir trabajando como lo venían realizando. En el proceso de esos 10 días tiene que llegar a un acuerdo tanto en el municipio como con la gente de los ramiceros para ver cuál va a ser el nuevo mecanismo que van a implementar. Pero reiteramos, desde la Municipalidad de Salta se ha informado que ellos no van a ceder y no va a haber ningún cambio a no ser que alguien del gobierno levante el teléfono y le pida al intendente que baje un poco las decisiones y negocie. Esto ha preocupado mucho el gobierno provincial porque ha tomado una dimensión muy grande la problemática porque estamos hablando de 350 autos que se han movilizado en el corte de ruta, una situación muy fuerte que ha pasado en ese sector. Entonces esto ha encendido una alarma en el gobierno de la provincia por el cual de manera urgente ha citado a los intendentes del departamento y a los legisladores en el gran burro. De ahí partieron junto funcionarios provinciales al foro de intendente donde mantuvieron una reunión con los presidentes de las cooperativas remises. Desde la Municipalidad de Salta no hubo nadie. Nadie. Pero esto por eso, no, tampoco, por eso. Por eso te digo, Pablo, que esto ya es un tema que ya es tema de Estado, ¿no? Porque ya ha empezado a jugar el gobierno de la provincia en esta situación.